Camise. ¡Se taron! ¡No voy a la gana! ¡Ahhh! ¡Que te tome cual que tú lo sientas! ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Mua! ¡Venga, estirad! ¡Mua! ¡Qué bien! ¡Mascha! 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 ¡Narín es persona sin manera que tú déjese! ¡Lala! ¡Lala! ¡Exhala! Quédate abajo. ¿Lo voy a llegar hasta arriba? ¡Mascha! 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 Quédate abajo. Sube despacio. Cuadríceps derecho. ¡Uh! ¡Sustente! No me nace yo. Tengo que aprender. ¿Culo? ¿Cambia? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Sí? Es normal, los primeros días es normal. Sí, igual que el primer día que bajas es el culo. Igual. Trato, piense, eres tú, que no me da la cara. Que se tinta, behavior. Por lo cuantos he entregado manzaloreo. Guay, ¿eh? Bien, de gallina. La cómplice. Ya lo habías escuchado, ¿no? Jala, veo tu espalda. ¿Sí? Yo sí. ¿Y sí? ¿Cuándo? ¡Petcho! ¡Espalla! ¡Rotó hombros! Una más. ¡Abro! ¡Ay, Javi, estás contento! ¡Hoy estás contento! ¡Qué guay! ¡Qué, buen despertar! ¡Felicidades, eh! ¡Qué guay! ¡Te lo mereces! ¡Mi niño, por favor! ¡Qué bien! ¡Ahí me haces yo! ¡Felicidades, va! ¡Muchas... ¡Muchas gracias, Luli! ¡No se acuerda! ¡Ah, ah! ¡Espérate, que acaba la canción, ¿sabes? ¡Pero tenés que irme a mi mamá! ¡Sí, eh, eh! ¿Cómo se llama tu tía abuela? ¡Ay, mi hermana! ¡Mi hermana! ¡Ay, mi prima! A ver, para todos los familiares cumplidores de año. Para todas las familiares que cumplen hoy año... Es la página que cumple hoy año... Es la página que cumple hoy año... Gracias por ver el video.